¿Cuánto tiempo sin sentido preguntándome por qué no estás? ¿Cuánto tiempo sin sentido preguntándome por qué no estás? ¿Cuánto tiempo sin sentido preguntándome por qué no estás? ¿Cuánto tiempo sin sentido? ¿Cuánto tiempo sin sentido preguntándome por qué no estás? ¿Cuánto tiempo sin sentido? ¿Cuánto tiempo sin sentido? ¿Cuánto tiempo sin sentido? ¿Cuánto tiempo sin sentido? ¿Cuánto tiempo sin sentido?